La tarde de este miércoles una niña quedó atrapada en el río Agualote en el sector de la urbanización Sueños Latinos en el barrio latino de Grecia. La emergencia se presentó cuando la afectada intentó cruzar el río junto a otra joven quien sí logró llegar al otro lado. En apariencia, en el momento en que la niña se encontraba pasando el río, una cabeza de agua provocó el crecimiento del cauce dejando a la menor atrapada en una roca. Ante esto, el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja Costarricense y la Fuerza Pública, apoyados por varios vecinos del sector, iniciaron con el proceso de rescate, primero instalando un circuito de cuerdas para asegurar a la niña y posteriormente para facilitar el acercamiento del bombero a la menor. Este proceso tardó cerca de 20 minutos dando un rescate efectivo, donde afortunadamente la infante salió ilesa para ser valorada por la Cruz Roja y posteriormente trasladada en condición estable al Hospital San Francisco de Asís. La otra joven que se encontraba del otro lado del río fue rescatada por funcionarios del cuerpo de bomberos de Sarchí, quienes llegaron para apoyar los operativos. Las fuertes lluvias de los últimos días y la de este miércoles causan que los ríos tiendan a crecer y aumentar su fuerza, por lo que es recomendable no ingresar a ellos y mantenerse lo más alejados posibles para evitar accidentes como este o de mayor gravedad. Bien, en horas de la tarde fuimos despachados, en apariencia unas personas atrapadas en el cauce del río. Nuestra llegada no observamos nada, hicimos una revisión en el lugar y hallamos una femenina aproximadamente de 13 años de edad, la cual se encontraba en una piedra y no podía salir. Procedimos con personal de Cruz Roja a hacer labores de rescate y pudimos extraerla. La muchacha en ese momento es trasladada al hospital en condición estable, gracias a Dios no sufrió ninguna afectación. Importante, importante.